En el argentino, hay siempre algo que yo trajo para tu enseñarles cómo se hace. Voy a te mostrar. Yo trajo agua quente. Trajo también un... ¿Cómo se llama? Mate. Un mate, ¿no? Y ha traído también la hierba. Lo que quiero que me digas es cómo se hace, porque siempre tuve curiosidad de experimentarlo. Entonces, si me puedes explicar cómo haces para que pruebes un poco. Yo primero le pongo la hierba. ¿Mucha o no? ¿Te encima? Depende del mate, no. Es grande el mate. Como quieras. He hecho toda la hierba. Total mía, ¿eh? Vale. Y aquí tienes... Con el mío, bueno, la ola, la montañita. Le tiro todo al costado ahí. Tienes que abrir un espacio, ¿no? Sí. Agarro la bombilla, la tapo. Un poquito tibia y después le pongo el agua caliente. Aquí solo tengo... ¿Cuándo tomas? Antes de los partidos o en casa? No, me gusta tomar en casa. Cuando hay viajes largos también. ¿Eso es como café o cómo funciona para vosotros? Sí, es como tomar un té. O sea, sí. E inérgico, ¿no? Energético. Así dicen, no sé. Lo todo no me gusta, ¿no? ¿Te sientes bien? No, porque me va a dar energía. Bueno. ¿Y ahora? Tapamos de vuelta la bombilla. ¿Puedo probar? Bueno. Voy a probar. Es amargo, ¿no? Sí, es amargo. Es amargo. Pero bueno, ¿eh? Bueno. Siempre quise experimentar un mate y hecho por un argentino tiene otra calidad. Otra calidad.